Oye Miguel, ahorita en el show hiciste un microtributo a un compañero tuyo, Gustavo Cerati. ¿Por qué hacerlo? ¿Tienes una relación? ¿Hay gratitud? ¿Hay amistad? Sí, no se podría decir amistad, pero sí lo considero un compañero de ruta. Mientras yo salía de México, salgo del DF, ellos vienen, salgo de Bogotá, ellos entran a Bogotá, salen de Bogotá y yo entro a Bogotá, me refiero a su estereo. Lo hemos compartido muchos años y horas en un trabajo tremebundo y me afectó mucho, realmente como artista. Como performer, como tour, como estando en gira, yo soy un tipo de gira y me afectó mucho y lo he pensado en silencio y sentido en silencio. Lo puse en mi blog con un título que se llama Compañero de Ruta. Si bien normalmente no nos une en amistad, porque obviamente no, tengo que decir la verdad, no somos amigos, pero cuando pasó lo que le pasó, realmente fue una consternación. Y me pareció que en mi primer recital, importante y grande, quería rendir ese homenaje a su arte también. Qué mejor que siendo un esbozo de una canción en el piano. De una canción maravillosa, como es cuando pasa el temblor. Nada más que como una suerte de oración para que se ponga la guitarra lo más pronto posible. Que mejor que siendo un esbozo de una canción para que se ponga la guitarra lo más pronto posible. Y me doy el amor, amigual de esa canción. Se vuelve a empezar la ayuda a la pared, a la fecha su acto, mi gran compañero de lucha. Soy un tipo de barrio, vos estuviste en mi barrio, no soy un tipo de erudición, vengo de un barrio de clase media baja, de padres trabajadores, pero bueno, tuve una formación que me dio esa posibilidad, que me dio esa posibilidad de amar la música y de seguir peleando por lo que uno quiere. Pero aparte eres optimista, ¿no? Eres muy optimista y muy amoroso porque es amor a la libertad, amor a la justicia, amor a la equidad. Tus canciones hablan de amor. Sí, siguen siendo unas utopías, siguen siendo, sigo creyendo en eso y me parece que el arte sigue teniendo esa, no más que haya canciones que son un poco más oscuras, siempre hay como un atisbo de esperanza y de, este, y cada canción mía que escuchas al sur, al auto, o a una fiesta, o, este, bueno, la soledad más absoluta de tu habitación, tiene un concepto y tiene un contenido. ¿Qué es lo que significa Miguel Párate? Todo, un capo de la música, cap rock y, bueno, es lo más grande que nos dio el rock nacional, sin duda. Un grande de la música nacional y, bueno, a la vez internacional, ha tenido mucho éxito en México y, bueno, nos alegra, la verdad. Es lo más grande de la música nacional, aparte de, además, justo estar en este lugar, que yo, obviamente, en ese momento no había nacido, estar ahora, y con la remera, formar parte de la historia del rock, es impresionante. Pues Miguel Mateo siempre ha sido un artista muy sofisticado, un artista con una personalidad muy definida, muy especial. Es de ese tipo, es un auténtico rockstar, que al punto lo ves inalcanzable, inaccesible, pero a la vez es un ser humano que una vez que trabajas con él, es una persona que entiende de razones, que conoce de argumentos y que al final se puede trabajar muy bien, siempre es una persona súper entusiasta, muy profesional. Mi mamá es profesor latiano, mi padre es un melómano, así, yo aprendí a escuchar música, escuchando los discos de Glenn Miller y de Ray Conniff, y escuchando cantar a Frank Sinatra y a Tony Bennett, eso fueron, cuando yo era chico escuchaba esa música. Y lo poco que sé cantar, o lo mucho, tiene que ver con eso, después aprendí a escuchar los Beatles y a Pink Floyd y a Led Zeppelin, pero mi formación de chico tiene que ver con eso, con Sinatra, con Bennett, con los más grandes cantantes, con las más grandes orquestas y con la música más diversa que te puedas imaginar. Me gusta la música sinfónica, he ido al Teatro Colón, iba a poner a Chico con Madre, y sigo siendo un gran admirador de la ópera, pero lo que me gusta hacer es rock and roll, para mal o para bien. No sé las técnicas que hay para ser estrella, nunca me propuse ser estrella de rock, como dicen cuando seas grande, estrella de rock and roll o presidente de la nación, tampoco. Nunca me propuse hacer nada, lo único que me propuse es hacer canciones, siempre admiré a los Beatles por sus canciones, y a Elton John, y a Belly Joel, y a tantos otros, por esa posibilidad tan maravillosa de que en cuatro minutos resumen una vida tremendo. Así que te hacen volar, te hacen soñar, y es como una reminiscencia constante, ese poder que tiene la canción. A vos, porque realmente hay nuevas expresiones. Yo creo que el problema es que no hay nuevas expresiones, y yo lo que he tratado siempre de hacer es tratar de expresarme de una forma nueva y diferente. Nunca me voy a repetir, jamás, y sería traicionarme a mí y traicionar al público, al público más fervoroso, más fanático, y que sabe que no me voy a traicionar porque no me voy a repetir. Así que ese es el único legado que puedo dar, amar lo que no hace, y seguir tirando para arriba.